¿Qué tal gente? Esto es de ToddyRap, yo soy HBD y hace tiempo que no vi de reaccionada a un videoclip de Paulo Elondra Cosa que a ustedes les gustaba bastante, a muchos de ustedes y por supuesto que a mi también Y resulta que hace unas horas el buen Paulo ha subido una nueva canción con su respectivo video Así que vamos a verlo en este momento No hay mucho más que decir como introducción, no hacía esto desde Adán y Eva Así que sin nada más que añadir ¡Comence! La canción se llama Tal Vez Y el primer fotograma que puedo ver es una letra que dice Paulo Elondra Detrás de lo que es quizá el muñeco de un león Un autotium fuerte El título de la canción Y un león, si lo era Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez... Ok, por un momento pensé que León iba a ser Paulo Elondra pero parece que no O quizá es su alter ego Pero yo pensé que se iba a quitar el sombrero e iba a aparecer Paulo adentro Estaba trabajando como uno de estos hombres disfrazados que quizá reparten volantes en la calle No sé Pero parece que no, que son dos cosas distintas Tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Tiene sentimiento la canción Me gusta, me gusta como suena Me gustó que hayan añadido la guitarra en ese momento de la canción Ya que le da mayor dinámica Y también hace que suene más orgánico Si era un león repartidor de volantes Me gustaría que de verdad se saca el sombrero y sea Paulo Ok, resulta que llegaron los amigos de Paulo Los amigos que por cierto no tenían su canción de Forever Alone Parece que aquí sí aparecieron ¿Qué pasa con estos chicos? No lo sé, quizás lo dejan cuando tienen que hacer una canción Aparecen cuando tienen que hacer la otra Me parece que son muy convenidos esos muchachos Pablo, cuídate de aquellas amistades El león era de chica Buen cambio argumental Gran plot point El león movió los ojos, ¿verdad? Está vivo Quiero ver eso de nuevo Está vivo Con unos efectos especiales De primera, claro que sí, cómo no Me gusta, me gusta el flow que le está metiendo Me gusta la instrumentada La producción está buena Causa una sensación como de estar fresco Tratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Ok Ahí metió su pequeña estructura Y pues ahí está Pablo Londra casual cantando en el supermercado Lo que todo rapero hace Muy bien y está la chica cantando también la canción porque parece que los dos sienten lo mismo Y me parece chévere que él se ponga a rapear la canción con sus amigos en el supermercado Ya que creo que eso influenciará de cierta manera a un grupo de jóvenes que también hará lo mismo Y subirá sus videos en supermercados rapeando esta canción a sus redes sociales Para que luego quizás Pablo Londra los comparta No sé Tal vez Ya no he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Ya no he vuelto a sonreír Me contesta un milagro Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo ¿Qué sería tenerte un ratito a mi lado? Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca las amigas Ok Asesina Me hace mal mal Si la veo Eh, ¿qué truco hace? ¿Vieron? O sea, dio vueltas y regresó Increíble Típico Estás jugando con tus amigos pelota Y en el momento En que te ves más inmaduro Seguramente Seguramente Va a llegar la chica que le gusta Ahí está Pero Seguramente A ella también le gusta jugar con las pelotas Sin que se malinterprete Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro Pablo era león Pero ella también era león O sea, los dos trabajan de leones O son el mismo O tienen vidas muy parecidas O son tal para cual Su media naranja Pablo No dejes escapar esta oportunidad Por favor, dile algo Ok, hay algo que acá no termino de entender O sea La chica tiene La vida de Paulo Y Paulo tiene la vida de la chica Una cosa así Y el león parece que Es el que los domina a todos Ok, me gustó ese final De verdad, Paulo Hace un poco de todo Acá creo que me confundí Cuando estaba en el supermercado Lleaba una chica Pero yo pensé que era la chica que le gustaba Y parece que no Parece que es la La que trabaja en el supermercado Quiero certificar eso Porque si no La historia pierde mucho Pierde mucho Porque ahí está La chica Que le gusta Caminando por el supermercado Ahora, ¿por qué Pensamos que le gusta la chica? Bueno, porque toda la canción Habla de una chica Y hay una persona chica Digamos que es ella, ¿no? Aunque quizás Sea su hermana Pero no, no creo Y ahí va a llegar Es ella Llega ella Y le quita la pelota Y dice ¿Y ella qué tiene que ver acá? Eso es lo que no entiendo Que le está pidiendo la mano A su madre No, no creo Ella Tiene una cosa que Dice su nombre aquí Así que entiendo Que ella trabaja en el supermercado Y le da la mano Diciéndole como Ah, funcionó el plan Funcionó el plan Señora El plan que hemos llegado Nosotros dos Para que aquella muchacha Se encuentre conmigo En esa sección De pelotas Muchas gracias De nada, Pablon Ah, no Le está contratando Para que sea El nuevo león Este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Claro Le contrata Para que sea el nuevo león Supongo que el videoclip Puede tener más de una interpretación Pero, por lo que yo entiendo En esta primera vez Que la estoy viendo La chica Tenía esta labor Luego se volvió cantante Se hizo famosa Ya que aparece incluso En los televisores del supermercado Como vemos por aquí ¿Eh? Ahí la ven Y entonces Había un puesto disponible Que Paulo tomó Y es el puesto de Leo Sí La historia es básicamente esa La historia es básicamente esa Creo yo Y si alguien no concuerda conmigo Puede hacer su propio video Y listo Ok, no Escríbanlo en los comentarios Y yo lo leeré Intentaré cuestionarme también Acerca de El complejo concepto Que encierra Esta obra audiovisual Y por otro lado En cuestiones líricas Debo decir que la canción Me ha parecido correcta No ha habido nada que me sorprenda Pero me parece que Ha metido rimas acertadas Sobre todo la canción Tiene un buen flow Que te hace mover un poco La cabeza Un poco el cuerpo Y mezcla varios estilos musicales Por lo cual considero Que la producción De la instrumental Además Es de bastante calidad Y también me gusta Que habla de la mujer No solamente En cuestiones físicas Como suelen hacer La mayoría de canciones Populares ahora Sino que también Habla de lo que piensa Dice que es una chica inteligente Que sabe desenvolverse bien En cualquier lugar Por lo cual Es una canción que En general Me ha gustado Me ha gustado Paulo creo que Lo has vuelto a hacer Es una canción pegajosa A todo estilo fresco Díganme en los comentarios Que les ha parecido este tema Y el videoclip Y que interpretación Tienen de él Si su interpretación Es sumamente loca Y jalada de los pelos Pero algo de sentido tiene Le pondré un corazón Espero que te haya gustado Este video Si es que ha sido así Ya sabes Dale bastante amor Un abrazo Y mucho rap Pasajeras Las modas son pasajeras Cuando pase el verano Ya veremos quienes quedan